Mucha atención porque vamos una vez más al interior de la República Guatemalteca con información de último minuto. Vamos a hablar en específico de cómo un paseo familiar en cuestión de segundos casi termina convertido en una tragedia. Alar, y hay que resaltar también que lamentablemente muchos de estos casos podríamos estar representando durante las próximas semanas, porque hay que entender cómo se juega la vida en la Costa Sur. Salieron de vacaciones, los ríos han bajado su nivel y bajo esas tardes calurosas y por momentos frescas, la familia decide ir a pasear cuando lo tiene todo en acceso. Sin embargo, esto puede terminar en tragedia. Ya Mario Tumin nos tiene toda la historia. Mario Tumin, adelante, buena tarde. Socorristas de bomberos municipales departamentales del municipio de Cuyotenango, Xuchitepeque, trasladaron en estado delicado a una mujer que según información de los cuerpos de socorro, pues estaba ahogándose en la laguna del Huizcoyol. Esto ubicado en el parcelamiento Centro 2, la máquina del municipio de San Andrés Villaseca, Retaluleu. Olegario Hernández nos comenta al respecto. Bueno, fuimos destacados ya que recibimos varias llamadas de lo que es la onceava compañía de bomberos voluntarios, ya que tenemos información que la persona que se estaba ahogando es familiar de algunos de los elementos de la onceava compañía, por lo cual nos dirigimos hacia lo que es la parte baja de lo que es el parcelamiento de la máquina, donde se nos indicó de que se encontraban en un día familiar bañándose en la laguna de Huizcoyol, cuando de repente la señora se empezó a ahogar, por lo cual fue rescatada, de inmediato siendo trasladada a bordo de un vehículo tipo pick-up, al cual se le hizo el encuentro camino hacia ese sector. Al llegar al lugar, pues la persona ya se encontró con signos vitales, por lo cual se le administró oxígeno de inmediato. Esta persona fue reconocida como la señora Teresa de Jesús Lucas, de 31 años de edad. Según indicó la familia, aquellos son originarios del cantón Pagoc, San Sebastián, Retaluleu, por lo cual fue trasladado de inmediato a lo que es el Hospital Nacional de Retaluleu. Queremos informarles de que casi termina en una tragedia este paseo familiar que las personas estaban realizando. La mujer quedó en poder de las autoridades del hospital de acá y los médicos de turno. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.